Me llama Para decirme que te marchas, que ya no aguantas más Que ya estás harta de verle cada día De compartir su cama, de domingos de fútbol metida en casa Me dices que el amor, igual que llega pasa Y el tuyo se marchó por la ventana Y que encontró un lugar, en otra cama Y te has pintado la sonrisa de carne Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carne Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor Y sales a la calle Para decirme que te engaña, que ya de vuestro amor No queda nada Que se buscó otro nido Que abandonó tu casa Que te faltan caricias por las mañanas Me dices que el amor, igual que llega pasa Y el tuyo se marchó por la ventana Y que encontró un lugar, en otra cama Y te has pintado la sonrisa de carne Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carne Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carne Y te has pintado la sonrisa de carne Y te has pintado el bolso que te regaló Y te has pintado la sonrisa de carne ¡Gracias! 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 Si pudieras volver mi soledad podrías ver de nuevo anochecer y conversar y apoyada en mi hombro hasta dormir contarte mis secretos y despertar, mecidos por el viento, mi soledad. ¡Gracias! 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 Yo sé que tienes celos de mi guitarra, yo sé que lloran tus ojos cuando me ves abrazarla así. Yo sé que tienes niña herida el alma, yo sé que por las noches cuando te marchas cruzas llorando mi patio como una luz que se apaga así. Yo sé que tienes niña herida el alma, yo sé muy bien que te has sentido feliz sentada junto a mi hoguera dejando tu primavera pasar. Y sé también lo mucho que me has querido y alguna vez he sentido dolor. Yo sé que tienes celos de mi guitarra, yo sé que tiemblan tus manos cuando me ves abrazarla así. Yo sé que tienes niña herida el alma, no puede ser. Mi adolescencia pasó, dormida está como un niño entre unos libros que nunca aprendí. Recuérdame y vive tus quince años, yo te prometo soñarnos a Dios. Yo sé que tienes celos de mi guitarra, yo sé que tienes celos de mi guitarra, yo sé que tienes celos de mi guitarra. Yo sé que tienes celos de mi guitarra, yo sé que tienes celos de mi guitarra, yo sé que tienes celos de mi guitarra. Yo sé que tienes celos de mi guitarra, yo sé que tienes celos de mi guitarra, yo sé que tienes celos de mi guitarra. Yo sé que tienes celos de mi guitarra, yo sé que tienes celos de mi guitarra, yo sé que tienes celos de mi guitarra. Cuando ella llega todo mundo se encanta, cuando ella danza todo mundo levanta, para ver de perto aquella cosa bonita. Que me assanha, me provoca, me agita. No dejo aquella maravilla sozinha, causando confusão enquanto caminha. Quebrando tudo de um lado pro outro, colado nela é que me sinto mais solto. Cuando ella llega todo mundo se encanta, cuando ella danza todo mundo levanta. Para ver de perto aquella cosa bonita, que me assanha, me provoca, me agita. No dejo aquella maravilla sozinha, causando confusão enquanto caminha. Quebrando tudo de um lado pro outro, colado nela é que me sinto mais solto. Onde ela vai eu vou, onde ela está eu estou, e cada dia mais doido por ela eu sou. Eu sempre imaginei aquilo tudo pra mim, mas só acreditei quando ela disse que sim. Onde ela vai eu vou, onde ela está eu estou, e cada dia mais doido por ela eu sou. Eu sempre imaginei aquilo tudo pra mim, mas só acreditei quando ela disse que sim. Onde ela vai eu, onde ela disse que sim. Com todos meus defeitos, acéptame como sou. Te acerto como és, acéptame como sou. Te amo a pesar de todo, a tu pesar sé mi amor. No hay nadie perfecto amor, todos nos equivocamos. El amor es imperfecto, lo perfecto es inhumano. No hay nada que hacer amor, si me quieres dar la mano. Te amo a pesar de todo, acéptame como sou, o vivamos separados. Te acepto como és, y a veces duele tu amor. Me hieran tus reproches, lastimas mi corazón. Yo tengo mis momentos, pero es más todo mi amor. Te acepto como eres, acéptame como sou. No hay nadie perfecto amor, todos nos equivocamos. El amor es imperfecto, lo perfecto es inhumano. No hay nada que hacer amor, si me quieres dar la mano. Acéptame como sou, o vivamos separados. Acéptame como sou, o vivamos separados. No hay nadie perfecto amor, todos nos equivocamos. No hay nadie perfecto amor, todos nos equivocamos. El amor es imperfecto, lo perfecto es inhumano. No hay nada que hacer amor, si me quieres dar la mano. Acéptame como sou. Acéptame como sou, o vivamos separados. No hay nadie perfecto amor, todos nos equivocamos. O vivamos que el amor es imperfecto, lo perfecto es inhumano. No hay nadie perfecto amor, todos nos equivocamos. No hay nadie perfecto amor, todos nos equivocamos. Amén Porque faltan palabras para decirte Porque sobran razones para explicarte Porque cuento los días de aquí hasta mayo Porque pasa la vida y te sigo amando Porque tiemblan mis manos cuando las tuyas Me hacen una caricia de contrabando Porque tiene sentido por ti la vida Porque tanto te quiero Porque te extraño Llegaste tú Y contigo se abrieron de nuevo a la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida de mis treinta años Como nunca en la vida de mis treinta años Porque con nada compro lo que tú me has dado Pero si de algo sirve lo que he ganado Sin pensarlo siquiera Todo lo cambio Por compartir la vida Por compartir la vida Junto a tu lado Llegaste tú Y contigo se abrieron de nuevo a la vida Y contigo se abrieron de nuevo a la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Se acabaron las penas Y al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida de mis treinta años Como nunca en la vida de mis treinta años Rental Y CREO V. ¡Jacias Dinho! En Gro Sverige Es morir de amor, morir de amor por dentro, es quedarme sin tu luz, es perderte en un momento. ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento, que tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor me muero? Es morir de amor, despacio y en silencio sin saber, si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor, y no tener un nombre que decir al viento. Yo no sé muy bien, que no morirse solo en desamor, y no tener un nombre que decir al viento. Yo no sé muy bien, que es lo que está pasando, tengo seco el corazón, y es de haber llorado tanto. No me quedan más, que dos o tres recuerdos, una carta, alguna flor, un adiós muy corto, y un te quiero. Morir de amor, despacio y en silencio sin saber, si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor, y no tener un nombre que decir al viento. Morir de amor, que no morirse solo en desamor, y no tener un nombre que decir al viento. Morir de amor, que no tener un nombre que decir al viento. Morir de amor, que no tener un nombre que decir al viento. Morir de amor, que no tener un nombre que decir al viento. Morir de amor, que no tener un nombre que decir al viento. Morir de amor, que no tener un nombre que decir al viento. Morir de amor, que no tener un nombre que decir al viento. Morir de amor, que no tener un nombre que decir al viento. Morir de amor, que no tener un nombre que decir al viento. Morir de amor, que no tener un nombre que decir al viento. Morir de amor, que no tener un nombre que decir al viento. Morir de amor, que no tener un nombre que decir al viento. Morir de amor, que no tener un nombre que decir al viento. Morir de amor, que no tener un nombre que decir al viento. La cara te inundó la vida, se llenó de ternura la casa, esa casa que estaba vacía y llenaron tu lecho de rosas y te dieron por nombre Lucía. Lucía, Lucía, duérmete que la noche se va de cuisa, Lucía, Lucía, duérmete que tu madre te cantará. Poco a poco crecieron tus alas y un día volando por esa ventana, te marchaste a buscar una estrella y dejaste vacía la casa. Lucía, se quedó tu muñeca en el suelo y una carta de amor en tu cama. Lucía, Lucía, duérmete que la noche se va de cuisa. Lucía, Lucía, duérmete que tu madre te cantará. Lucía, duérmete que tu madre te cantará. Me contaron ayer que te vieron sentada en un parque mirando la luna, que tenías un vaso en las manos, que estaba la noche tan fría, que se había perdido tu estrella. Lucía, Lucía, duérmete que tu madre te cantará. Lucía, Lucía, duérmete que la noche se va de prisa. Lucía, 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 duérmete que tu madre te cantará. Lucía, Lucía, duérmete que tu madre te cantará. Acaricia mi sueño del suave murmújo de tu suspiro. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? El día que me quieras. La rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color. Al viento las campanas dirán que ya eres mía. Y locas las fontanas se contarán tu amor. La noche que me quieras. Desde el azul del cielo. Las estrellas hermosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso aránido en tu pelo. Luciérnaga curiosa que verá que eres mi consuelo. La noche que me quieras. Desde el azul del cielo. Desde el azul del cielo. Y un rayo misterioso aránido en tu pelo. Luciérnaga curiosa que verá que eres mi consuelo. No. 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 Los amores que he tenido Pasa el tiempo y yo los vuelvo a recordar Son momentos que he vivido Situaciones imposibles de olvidar Emociones que sentí Porque siempre yo al amor le dije sí Mis amores, yo lo sé Son amores que jamás olvidaré No me pregunten cuál ha sido mejor A todas ellas le entregué el corazón No me pregunten con quién fui más feliz No se los voy a decir No se los puedo decir No me pregunten cuál ha sido mejor Es imposible comparar tanto amor Pues todas ellas fueron algo especial Y fuimos tal para cual Y fuimos tal para cual Los amores que he tenido Han llenado de alegría mi vivir Son recuerdos, son historias Sentimientos tan bonitos de asumir Mis amores, yo lo sé Son amores que jamás olvidaré No me pregunten cuál ha sido mejor No me pregunten cuál ha sido mejor A todas ellas le entregué el corazón No me pregunten con quién fui más feliz No se los voy a decir No se los puedo decir No me pregunten cuál ha sido mejor No me pregunten cuál ha sido mejor Que es imposible comparar tanto amor Pues todas ellas fueron algo especial Y fuimos tal para cual Y fuimos tal para cual No me pregunten cuál ha sido mejor A todas ellas le entregué el corazón No me pregunten con quién fui más feliz No se los voy a decir No se los puedo decir No me pregunten cuál ha sido mejor Que es imposible comparar tanto amor Fecho los ojos para no ver pasar el tiempo Siento falta de ti Anjo bom, amor perfeito No meu peito Sem você não sei viver Vem Que eu conto os dias Conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo Te amando Até sempre Coração quer te encontrar Vem Que nos seus braços Esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Sem você Eu não consigo te esquecer Me acostumar Sem sua mão Pra me acalmar Sem seu olhar Pra me entender Sem seu carinho Amor Amor Sem você Vem me tirar Da solidão Fazer feliz Meu coração Já não importa O que passou O que passou 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 Então vem Ela vem de sucessos seguidos Vem Claudinha Leite Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando Te querendo Te amando Meu coração Veio aqui Só pra te encontrar Então vem Que nos seus braços Qualquer coisa É uma canção Eu não consigo Te esquecer Cada minuto É pouco tempo Com você Com você Eu não vou saber Me acostumar Sem sua mão Pra me acalmar Sem seu olhar Pra me entender Sem seu carinho Amor Sem você Vem me tirar Da solidão Fazer feliz Meu coração Já não importa O que passou O que passou Passou Então vem Que eu conto os dias Com suas horas Pra te ver Eu não consigo Te esquecer Cada minuto É muito tempo Sem você Sem você Vem Que nos seus braços Esse amor É uma canção Eu não consigo Te esquecer Cada minuto É muito tempo Sem você Sem você Que canten os meninos Que canten os meninos Que viven Em paz E aqueles Que sufren Dolor Que canten Por esos Que no Cantarão Porque Han apagado Su voz Eu canto Para que me Dejen Vivir Eu canto Para que son Minha Mamã Eu canto Porque se Cielo Azul Eu canto Para que no Eu canto Para que no Tienen Paz Eu canto Para que respeten La flor Eu canto Eu canto Para que o mundo Seja feliz Eu canto Para que no Escuchar El cañón Que canten Que canten Los niños Que hacen La flor Que hagan Al mundo Escuchar Que unan Sus voces Y lleguen Al sol En ellos Está La verdad Que canten Los niños Que viven En par De aquellos Que sufren Dolor Que canten Por esos Que no Cantarão Porque Han apagado Su voz Canto Canto Seja verde El jardín Y yo Para que no Me apague En el sol Canto Por el Que no Sabe Escribir Y yo Por el Que escribe Versos De amor Canto Para que Escuche Mi voz Y yo Para ver Si les hago Pensar Yo Canto Porque Quiero Un mundo Feliz Y yo Por si Alguien Me quiere Escuchar Me Conten Los niños Que hacen La voz Que hagan Al mundo Escuchar Que unan Que unan Sus potes Y Llen Al sol En ellos Está La verdad Que canten Los niños Que viven En paz Y aquellos Que sufren Dolor Que canten Por esos Que no Cantarão Porque Porque han Acatado Su Dorm Que canten Los niños Que hacen La voz Que hagan La luz Escusar Que unan Sus potes Y lleguen Al sol En ellos Está La verdad Que canten Los niños Que viven En paz Y aquellos Que sufren Dolor Que canten Por esos Que no Cantarão Porque han Apagado Su Voz La luz La luz Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 El cara que siempre te espera sorrindo Que abre la puerta del carro cuando se ven vindo Te beija en la boca, te abraza feliz Un apaixonado te olha y te dice Que sentiu sua falta e reclama Ele te ama Esse cara sou eu 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 Que deseo querer e sentirme querida Se a ves algum dia passar Firmar sus cortos mensajes Princesas, condensas, bucaneros del mar Esse cara sou eu Esse cara sou eu E me pergunto se é a soledade O a necessidade de comunicación Comunicación ou juego O que provoca tal situación E leo Chica de 25 desea contacto con chicos Que les guste el deporte, la música, el campo y el cine Chica de 25 desea Vivo sola en la jungla Y no puedo sentir la mañana Cuéntame que se siente en la piel cuando el sol te acaricia Hoy encontrado en el mundo por fin gente maravillosa Firmar Sé que juntos podréis despertar mi sonrisa dormida Fantasía será para todos un hombre de guerra Búscame donde sabes que estoy cada noche escondida Firmar sus cortos mensajes Princesas, condensas, bucaneros del mar En esa página 8 de la ciudad Y me pregunto si es la soledad O la necessidade de comunicación ou juego Lo que provoca tal situación Y leo Si la ves algún día pasar, cuéntale que la quiero Bésala de mi parte y dile que sigo esperando Que recuerdo la brisa del cielo en el mar de su boca Y percibo el aulido del mar en su pecho callado Y que encontrado en el mundo por fin gente maravillosa Hoy encontrado en el mundo por fin gente maravillosa Y que encontrado en el mundo por fin gente maravillosa Y que encontrado en el mundo por fin gente maravillosa Y que estuve con la risa de tu exidero Y que encontrado en el mundo por fin like Mirándote a los ojos juraría Que tienes algo nuevo que contarme Tal vez, empieza ya mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde, quizá para mañana sea tarde. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo. Arréglate, mujer, se te hace tarde, y llévate el paraguas por si duele. Él te estará esperando para amarte, y yo estaré celoso de perderte. Y abrígate, que sienta bien ese vestido, sonríete, que no sospeche que has llorado. Y déjame, que vayas preparando mi equipaje, y perdóname, si te hago otra pregunta. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Y de dónde eres? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, 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 ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo. ¿Qué, cómo es él? ¿Cómo es él? ¿Está guardando lo que hay dedies? Para lidar Quando você Chegar Toda termina Todo meu amor Estou guardando Para lidar E toda vez Que você Me beija A minha vida Quero lhe Entregar E em cada vez Que certo Ficarei Que você Não vai me deixar Grande demais Foi sempre o nosso Amor Mas o destino Quis-nos ser Parar E agora Que está perto O dia de Você Chegar O que há de bom Vou entregar Só vejo a hora De você Chegar Para todo O meu amor Poder Mostrar Mas quando eu De perto Te olhar Não sei se vou Poder Amar E aí E aí E aí ¡Gracias! 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 Lo que se ha perdido no resulta fácil, no resulta fácil despertar el alma cuando se ha dormido, no es tan hermoso ver la luna en la ventana. No está tan limpio el aire de la mañana, es tu distancia estando cerca la que más duele, tu mirada quieta la que me hiere, no resulta fácil destruir. No resulta fácil encontrar de nuevo a quien decir te quiero. No resulta fácil inventarse un beso. No resulta fácil despertar el día con un beso nuevo. No hay primavera que me arrastre hasta sus flores. ¡Gracias! Olvidarlo todo y empezar de nuevo. ¡Gracias! 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 Te amaría! Te amaría ¡Gracias! Te amaría Como la única mujer que existiría Con la misma intensidad y algarabía Y con aquella verdad que haría tan mía ¿Cómo fuiste aquella vez tan sólo mía? Te amaría, desde entonces hasta ahora, como aquel día. Te amaría, porque fuiste compañera, amiga mía, aire para respirar, mano tendida. Con ropa para descansar cuando no había, te amaría, sin siquiera preguntar contigo iría. De tu mano a donde fuera yo andaría, como fuera siendo tú, yo te amaría. Te amaría, al derecho y al revés, yo te amaría. Sin temores y sin miedo, qué alegría, por sentirte entre mis brazos yo daría. De mi vida lo que fuera que no haría, te amaría. Por los siglos de los siglos, te amaría. Te amaría, porque fuiste compañera, amiga mía, aire para respirar, mano tendida. Con ropa para descansar cuando no había, te amaría. Sin siquiera preguntar contigo iría. De tu mano a donde fuera yo andaría, como fuera siendo tú. Y yo te amaría. Y yo te amaría. Gracias por ver el video 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 Tú y yo, sin tu amor, ya no tiene sentido mi vida, es mejor que me vaya en silencio con esta canción, porque no tiene objeto vivir sin tu amor. Sin tu amor, ya no tiene sentido mi vida, es mejor que me vaya en silencio con esta canción, porque no tiene objeto vivir sin tu amor. Sin tu amor, se desgarra mi alma, se romple mi voz, se me va por los suelos la vieja ilusión. Sin tu amor, ya no tiene sentido mi vida, es mejor que me vaya en silencio con esta canción, porque no tiene objeto vivir sin tu amor. Mi poema florece, donde tu cuerpo empieza, en las páginas grises de una libreta vieja, donde tu piel desnuda, me enseñó la ternura, donde por vez primero, conocí la penumbra. Mi poema se pierde, en lo negro de tu pelo, y en la mar de tus ojos, embarcan mis recuerdos. Tu pecho con mi pecho, murmuran en silencio, un poema que nace, fundido con un beso. Tu amor y mi poema, se pierden en la noche, cuando me dices todo, tu amor con un reproche. Cuando caminas llena de amor por mi camino, cuando me dices quedo, amor estoy contigo. Cuando me dices quedo, amor estoy contigo. Tu amor y mi poema, se pierden en la noche, cuando me dices todo, tu amor con un reproche. Cuando caminas llena de amor por mi camino, cuando me dices quedo, amor estoy contigo. Cuando me dices quedo, amor estoy contigo. Odia Django Odia Django Odia Django Audio Jungle 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!